Gracias, presidentes. Gracias, ministra, y buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos encontramos en el primer pleno de una legislatura que tiene mucho que aportar a España y lo hacemos de la mejor forma posible, blindando decisiones de la mayoría progresista que acabó con la década perdida de la corrupción, de los recortes y de la judicialización de la política de los gobiernos del Partido Popular. Hoy, señores del Partido Popular, ustedes son historia, una pesadilla, diría yo, y el Gobierno de coalición tiene el reto de acabar con su herencia. Este decreto, entre otras cosas, nos permite subir las pensiones según el IPC, cumpliendo con uno de los principales compromisos que, como Unidas Podemos en Comú y Galicia en Común, contrajimos en la legislatura pasada. La lucha de los y las pensionistas, las mareas pensionistas, han sido un ejemplo de dignidad para este país. Un soplo de aire fresco de una generación que luchó por recuperar la democracia contra un régimen ilegítimo e ilegal y que ahora siguen sembrando futuro para dejarles a sus nietos unas pensiones dignas. Es, por lo tanto, una victoria que no es nuestra sino de los y las pensionistas que la conquistaron a pulso en las calles y a los que, a pesar de todas sus reticencias, hoy nadie se atreve a contradecir. Bueno, nadie menos los señoritos de Vox, que cuando toda España estaba inundada por las mareas pensionistas, ellos proponían desmantelar el sistema público de pensiones porque, claro, a diferencia del resto de los españoles, los que están sentados en la bancada de la ultraderecha parece que sí se pueden permitir un plan de pensiones privado. Y es que a ustedes lo público les repele. Hablan mucho de la unidad de España, pero muy poco de aquello que cohesiona este país, que son los derechos y son los servicios públicos. Y es que el cinismo de esta ultraderecha no tiene límites. Se oponen ustedes a subir el salario mínimo interprofesional y se oponen también al incremento de las pensiones. ¿En qué quedamos? Si su única propuesta para nuestro sistema de pensiones es la ley de la selva, al menos déjenos que cobramos algo con dignidad para poder ahorrar en nuestro futuro. Y, sinceramente, a mí no me sorprende cuando es el terrorismo iraní quien paga el sueldo poco le puede importar a uno España. Así que yo les recomendaría que dejen ustedes de hablar del PIN y hablen un poquito más del PAN, que es lo que nos interesa a todos los españoles. Y esa es la forma de gobernar que tienen ustedes. Yo no sé, y es que esta es la forma de gobernar que tiene la ultraderecha, porque su defensa de España se demuestra hoy más fake que los proyectos de arquitectura de la señora Monasterio. Y es que la forma de gobernar de la derecha y la ultraderecha y la de este gobierno de coalición no aguanta comparaciones por sectarismo ideológico o por mala fe. ¿Qué han hecho ustedes en Andalucía? Cambiar el logo de la Junta. O que los niños vayan a estudiar toros y caza en las escuelas. Señorías, por favor, guarden silencio, por favor. ¿Qué han hecho ustedes en Murcia? Censura parental, para que luego digan que quien adoctrina es el modelo de escuela catalana. ¿Y qué han hecho ustedes, por ejemplo, en Madrid? Declarar una competición cutre entre comunidades autónomas, mientras dirán que son otros los que rompen en España y, además, eliminar Madrid central, para que luego tenga que venir a Europa a tirarles de las orejas y hacerles rectificar. Mientras ustedes hacen eso, este Gobierno, en menos de un mes, ya ha declarado la emergencia climática, ha subido el salario mínimo a 950 aéreos y ha actualizado las pensiones según el IPC. Por lo tanto, hay dos maneras claras de entender España. La España de los derechos que propone este Gobierno y la España que, debajo de una retórica patriótica vacía, intenta imponer su sectarismo y también su doctrina. Así que, este decreto de medidas de carácter tributario, catastral y de seguridad social tiene efecto inmediato sobre la ciudadanía, especialmente sobre aquellos colectivos con los que la política tiene una deuda después de esta década perdida de recortes y de austeridad. Los pensionistas, los autónomos, los agricultores y los trabajadores en general. Y lo hacemos pese a la anomalía de seguir bajo la losa de los presupuestos de Montoro. Una anomalía que debe ser corregida con reales recreto como este, pero que necesitará de un bloque progresista y plurinacional sólido para pasar página de la herencia del Partido Popular. Y esa no es una herencia cualquiera, es la herencia de la corrupción. Hace pocos días conocíamos que anticorrupción pedía ocho años de cárcel para Ignacio González, o la herencia de las cloacas que el martes pasado volvían a señalar directamente a Mariano Rajoy como el principal responsable de fabricar pruebas falsas contra adversarios políticos. Hemos conocido también, por si faltaba algo, que ustedes, los patriotas constitucionalistas usaron 500.000 euros de fondos reservados para espiar a quien les estaba espiando a ustedes. Dicen que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, pero lo cierto es que a ustedes la ciudadanía no les va a perdonar todo el mal que han hecho a nuestro estado del bienestar. Lo están demostrando ustedes estos días. Y a cabo, en su partido, y se lo digo con total sinceridad, hay gente muy sensata que ha gobernado y dejando al margen, por ejemplo, a la señora Álvarez de Toledo, que suficientes líos tiene dentro del propio Partido Popular, creo que incluso ustedes entienden que sin ese diálogo, diálogo territorial, pero también diálogo social con todos los actores implicados en el progreso social de nuestro país, no hay solución para este país. Porque el diálogo no es solamente un deseo de los que siempre hemos estado al lado de las soluciones. El diálogo es la garantía de que haya progreso social y progreso político en España. La garantía de que no tengamos que volver a aprobar reales decretos que den seguridad ciudadana, porque ya tendremos unos presupuestos y unas leyes que lo hagan. Y estoy convencido, y con eso acabo, presidente, de que en esta legislatura que empieza, todas las fuerzas que estamos del lado del progreso y de la plurinacionalidad lo haremos posible. Muchas gracias. Gracias, señor Beno. Gracias. 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 Gracias.